¿Qué crees que nos ayuda a potenciar la intuición? Sí, creo que nosotros somos educados para no escutar nuestra intuición. Porque cuando soy niño y la profesora hace una pregunta, yo digo, tal, no, piensa antes de hablar. Y como de acuerdo con el Vedanta, tenemos varios cuerpos, como varios vehículos para manifestar nuestra esencia. Primero tenemos nuestra esencia pura, que esta esencia es el todo. Y después cuando voy a manifestarme en un mundo más físico, tiene como otros vehículos, otras maneras que sí. Es mi cuerpo intuicional y como más bajo mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, mi cuerpo físico energético y físico de mi sol. Entonces, siempre que voy para un cuerpo más abajo, él como eclipsa a los otros, porque lo denso, como siempre, llama más atención. Y por eso que si estoy triste y voy a correr, la tristeza baja, porque estaba en el emocional y usé, utilicé el cuerpo. Por eso que estoy cuando muy apasionado, tengo más dificultad de hacer pensamientos más lógicos, porque el emocional es más denso y apaga. Y si yo pensar mucho, como el pensamiento es más denso, va a apagar mi intuicional. Entonces, tenemos que entrenar, no pensar. Y para eso, como las técnicas de meditación, que solo, por ejemplo, pensar en una piedra y solo la piedra. No analizo la piedra, solo la piedra existe. Estoy acá, piedra, piedra, piedra. Esto es un ejercicio para parar y pensar. Y creo que, a veces, todo mi cuerpo solo pone energía en lo que uso. Por ejemplo, si yo entrenar, mis músculos en mis brazos, va energía, va nutrientes y van a quedarse más fuertes y más alongados. Y si no los uso, si no los uso, van a quedar más flaquitos y menos poderosos. Y si yo, como tengo una intuición, no tengo que pensar. Como mi cuerpo piensa, no preciso usar tanto mi intuición, porque siempre que la intuición viene, eso la rebaja. Entonces, podemos entrenar, oír más, mismo. Como viene la intuición, está bien, voy a intentar. Porque estamos como en un mundo muy lógico. Y siempre que yo sé algo, me pregunto, ¿cómo sé? ¿Por qué sé? ¿Qué me hizo llegar a esta conclusión? Esto es pensar. Pero, de la misma forma que... Pero cada parte de nosotros tiene una función. Y, por ejemplo, si preciso pegar algo, es mejor usar mis manos do que mis pensamientos. Si preciso resolver una cuestión matemática, mejor usar mis pensamientos que mis emociones. Y, por ejemplo, si preciso llegar a algo que no tengo información suficiente, o sea, preciso ir al lado de mis pensamientos, tengo que usar mis dos intuicionales. Por ejemplo, si quiero sentir Dios, o sea, quiero sentir la creación, no puedo usar mis pensamientos, porque mis pensamientos solo tienen un alcance, así como mi mano solo tiene el alcance de mi brazo. Y si quiero, por ejemplo, pensar en mi madre, que está en Brasil, tengo que usar mi emocional y mis pensamientos. Pero si quiero llegar como a la creación del universo, una cosa que está allá de las informaciones que tengo, no puedo usar la herramienta errada. Por eso es interesante permitir que es intuicional. Solo saber eso ya va a ayudar, pero es entrenar. Y entrenar es como parar de pensar y estallar. Hacer como durante los asanas de yoga, para escutar su cuerpo, ayuda mucho. Yo, yoga nidra, que es solo como me acostar y tener el coraje de abandonar mi cuerpo y dejar mi cuerpo así. Es solo mergullar más adentro y más profundamente. Todo eso ayuda con la intuición. Y tiendas, por ejemplo, si no tengo coraje de meditar, ¿qué trabajo elijo de mi vida? ¿Dónde voy a vivir? Viene una idea. Esto como es una cosa muy grande, no puedo. Puedo, pero será más un riesgo. Cambiar de país solo porque me veo intuición, sin analizar la situación del país, sin conocer a nadie allá. Es una cosa más grande. Pero puedo entrenar, por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? Yo siento patatas. Patatas. Ok. Y voy. Y respeto. Voy entrenando para que mi entidad saiba que yo confío en mi intuición. Y hasta ahí sí llegará una hora que puedo confiar en mi intuición para cosas más grandes. Pueden, caso con María o con Joana. Y la intuición, no me pregunto por qué. Como mi intuición, dije, voy. Y ahí vas a ver si fuiste y la cosa dio muy cierta, muy cierta en la intuición, si dio malo porque no era la intuición. Porque la intuición no era, la intuición sabe. Y nosotros no sabemos cómo sabe porque solo sabe. Dijen que el mental es, yo sé que uno más uno es dos. Y la intuición es, no sé nada, no aprendí nada y sé todo. Esa es intuición. Entonces, tenemos que confiar. Y cuando viene la intuición, no pregunto por qué, cómo que sé. Va y después va a percibir. Ah, verdad. Funcionó. Hay que esperar un poquito, ¿no? Para que llegue esa, el resultado de la intuición, ¿no? Como para entender la intuición, nos tenemos que esperar, ¿no? Hacerle caso. Sí. Cómo se me pongo a analizar. Hasta la intuición comienza a vivir menos veces. Porque esa no precisa de intuición porque quiere pensar, no está pronto para la intuición. Y también, si pienso, tal vez que no alcance. Porque hay una cosa muy interesante que dicen que nuestro cerebro, nuestra visión, nuestro cuerpo, consigue captar como dos millones de bits de información por segundo, dos millones. Pero nuestra mente solo puede analizar como diez veces menos, como dos millones. Sí. O doscientos millones. Así. Por tanto, tal vez, nuestra intuición no sea como una cosa mágica que solo lo seduce las montañas. Si es solo la percepción de ese todo que el cerebro capta, pero que está aquí, pero no tengo capacidad de analizar. Mi capacidad de decapitación es muy mejor que mi capacidad de análisis. Y por eso tal vez que mi intuición sea solo esta capacidad de decapitación como latente. Que estaría diciendo algo. Por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien y, ah, qué bueno. Pero la persona hace un minúsculo movimiento de que no gustó. Y mi cerebro percibe, pero mi mente no. Sí. Y tal vez mi intuición sea solo eso. Avisando a esta persona que no está bien. Genial. Pues muchas gracias.